Pokémon Escarlata y Púrpura ambientado en España, ¿vale? Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que, por supuesto, ya han salido los memes, ¿vale? Ya han salido los memes son... porque claro, es que es muy bueno es muy bueno. Bueno, aquí tenemos esta publicación de Valdar. Si queréis, vamos a ver primero, antes que nada, vamos a ver el tráiler ¿vale? El tráiler está muy chulo. A ver dónde está bueno, claro, primero están abajo todos los memes. Esperad A ver, a ver Aquí está Vale Estaría por aquí. No sé si me van a plantar un anuncio seguramente. Si lo pongo me van a plantar un anuncio antes del anuncio del Pokémon Sí, publicidad. Fotocasa Porque todo el mundo me quiere comprar la casa ahora ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Sí, gracias por comentar una noticia que no haga perder la fe en la humanidad Bien, sí. Hay veces que es mejor compartir estas cositas Esperar un momento al anuncio de Fotocasa saltar. Venga, vamos allá Es bastante larguillo Cuenta una historia el tráiler No sé si me van a crujir por copyright Yo espero que no, tío Es un tráiler Esperemos que no Por Nintendo ya sabéis Que con los copyrights Es bastante Bastante Nancy Esto me parece una fantasía de anuncio Te lo digo Me parece un despliegue de medios increíbles Ahí, el guardia de seguridad diciendo ¿Qué cojones? ¿Qué coño está pasando? Game Freak Oh, Dios mío Es una peli, parece, ¿verdad? El tráiler es muy chulo, eh Es épico, dice Andrea Sí, sí Luego ves el juego y es todo mono Todo bonito Todo Pokémon, ¿sabes? Pero de entrada es como ¡Guau! ¡Qué cojones! La verdad que está muy chulo, eh O sea, esto es un tráiler, eh De un videojuego ¿Qué está pasando? Me está poseyendo el espíritu Pokémon Bueno Ahora Aquí está Esto es como Toledo, ¿no? A ver Espera, espera un momento Esto es como muy Inspirado en Toledo, ¿no? Visto desde... Sí, yo creo que sí Esto es como Madrid No, Barcelona Mira esta gran familia Una pradela Molinos Me encantan los japoneses, tío Porque los detallitos Los detallitos que a ellos les gustan de España Son como súper españoles Pero que solo los apreciamos nosotros O sea, no te ves aún Cuando vienen de otros países De Alemania, por ejemplo Que vienen de vacaciones No te ves que aprecien tanto El arte medieval Claro, porque en sus países también hay Es obvio Que vienen aquí en busca del sol En busca de otras cosas Pero los japoneses Cuando vienen aquí Y se quedan flipando Con las catedrales Se quedan flipando Con las arquitecturas O por ejemplo Los molinos ¿Sabes? Es como... Como... Cosas que valoramos los españoles Y valoran los japoneses de España Es increíble Me encanta La visión que tienen de España Los japoneses Es una visión muy española Es alucinante No sé si estaréis de acuerdo conmigo ¡Qué bonito! Está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito, tío Está... Eso es la Sagrada Familia Con la... Con la Pokeball Ahí Qué fuerte Muy bonito, es muy bonito ¿Eso qué es? Esos canarias Esos canarias Esto tiene que ser canarias Tío Esto es canarias Dejarme soñar Con que eso es canaria Aquí el guardia está flipando Dice Dios mío Yo quiero ir Yo quiero ir a España A cazar pokémons Claro que sí No hay volcanes Es verdad No puede ser No hay volcanes Bueno, estos son los pokémons iniciales ¿Vale? El gatito es muy mono Pero los otros son así como Son así como un poco feos Y según me cuenta Yo tengo dos personas cercanas a mí Que son mi novio Un señor de Logroño Y mi sobrina Que además se pegan hablando Los dos horas de pokémon Es como Cuando empiezan a hablar de pokémon Es como Bien Lo que sé Lo sé por ellos ¿Vale? Que me han dicho Me han dicho Que hay muchos patos en pokémon Y que pa' qué otro pato más ¿Vale? Hay muchos pokémon patos Que pinta otro pato más Por favor Bueno Pokémon Escarlata Pokémon Purdy ¿Vale? Pues ahí lo tenéis Los logotipos La musicita Maravillosa Finales de 2022 Lanzamiento oficial Bueno Ya hemos visto un poquito el trailer ¿Vale? Que seguramente el copyright me va a ser Me lo van a chapar No lo sé El gato es Andrea Sí, correcto El gato es Andrea Witt Sí, sí, sí Andrea Witt Andrea Andrea Marihuanera Bueno Muchísimas gracias Juanes Priest Por tu suscripción Ya dos meses Un abrazo desde Colombia Un abrazo Qué bonito el pokémon españita El pokémon españita Mola un montón Bueno Vamos a ver ahora Los memes ¿Vale? Los memes Los mames Vamos a ver los mames Venga Vamos allá Bueno Pokémon escarlata y púrpura Se ambientan en España Y estos son sus mejores memes Vamos allá Resulta que el patito Este patito Que según Repito Esta es toda la información Que os voy a dar Según Mi sobrina Y según Mi novio Un señor de logroño Hay muchos patitos Ya En pokémon No hacía falta Otro patito ¿Vale? Esto es Es comentario De Pokémon Pokémon fans ¿Vale? Yo Aquí ya Yo esta Mi opinión No es ¿Vale? Yo para mí En la vida No hay suficientes patitos O sea Si por mí fuera Mira A mí El animal Que nos inicia una vez Un pueblo Solo de patitos Porque son Maravillosos A mí Yo soy muy fan De los patitos Así kawaii Entonces para mí Nunca hay suficiente Pero Y por alguna razón Miguel los vio A los iniciales Y dijo Que feos son Por alguna razón ¿Vale? Bueno Dice Recopilamos algunos De los mejores memes Que podemos encontrar En redes sociales Tras el anuncio De Pokémon Escarlata y Púrpura Las nuevas ediciones De Pokémon Inspiradas en España Bueno Pues Tenemos aquí Al Al inicial Porque tiene como Un símbolo Que es el símbolo Del PP En la gorra En la gorra O en el pelo O en lo que sea Que lleven Las plumas En la cresta O lo que sea Que lleve ahí ¿Vale? Entonces Lleva como una M Así Que en realidad Es el logotipo Del PP Que es una gaviota ¿Vale? Como símbolo De la libertad El PP Ya sabéis Que para los que No seáis de España El PP Es el partido Disque De derechas Y que no lo es ¿Vale? Que en realidad Son más progres Que yo que sé De hecho Podríamos ver Después si queréis Podríamos ver El programa Del 8M ¿Vale? Organizado En la comunidad De Madrid Que me lo mandó ayer Tipito enojado Que lo estuvimos viendo En Aliempito De la comunidad De Madrid Gobernada por el PP En fin Bueno Y también tenemos Este meme De Pachirisu Que no sé si es que Este Pokémon Se llama así de verdad Y entonces le han puesto Con la chapela Que es la Un sombrero Que llevan En el País Vasco Y con la bandera Del País Vasco Detrás Y como no sé Si el Pokémon Se llama Pachirisu Si se llama Pachirisu Pues le han llamado Pachi Que es el típico nombre De una persona De un señor Del País Vasco ¿Vale? Y luego además Han puesto Pokémon PSOE Pokémon Unidas Podemos Esta es muy buena Tío Abrir imagen En una pestaña A ver si la puedo abrir Aquí está Vale Ah no se ve No se ve Tío Es que aquí ¿Vale? Han hecho este meme Tío Ah no se ve Pokémon PSOE Pokémon Unidas Podemos Rivea el trailer Muy fuerte Bueno Vamos a ver los memes Se ha filtrado La forma nueva Para Pachirisu En Pokémon Escarlata Y Púrpura ¿Vale? Pachirisu Ahí está Los que sean del País Vasco Lo entenderán Que se han filtrado Los desafíos De los gimnasios En Pokémon Españita Bueno A ver Vamos a ver Los desafíos De los gimnasios Que creo que esto Tendrá que ver Con el Grand Prix El Grand Prix Es un programa De televisión ¿Vale? Que se hace En verano ¿Vale? Y que Participan Pueblos De España ¿Vale? O sea Son gente De los representantes De un pueblo Que participan En pruebas A lo Humor amarillo ¿Vale? En España Nos gustó mucho Humor amarillo Las cosas como son Y entonces Decidimos hacer Nuestro propio Humor amarillo Pero se participa En grupos Se llama Grand Prix Y se participa En grupo Cada grupo Representa un pueblo Un pueblo Un pueblo No puede ser ciudad Tiene que ser pueblo ¿Vale? Y entonces Hacen este tipo De pruebas ¿No? Y entonces Aquí El cachondeo Es con las pruebas Del Grand Prix Básicamente Pues Pintar los troncos De este Pokémon Que no sé quién es Si vosotros sabréis Quién Los fans de Pokémon Andrea ¿Qué Pokémon es este? El que es así como El castillo de Takeshi Correcto Humor amarillo Que se llamaba en España Takeshi's Castle ¿Cómo se llama este Pokémon Andrea? Por favor Necesito saberlo Gran programa ¿Qué tiempos? Ya te digo El Grand Prix Divertidísimo Sudowowo Sudowodo Sudowodo ¿Se llama? Sudowodo Vale Pues Se llamará así Yo que sé Bueno Tenemos este Luego Lanzamiento de ¿Cómo se llama este Pokémon? Que no me acuerdo Sudowodo Ah Sudowodo Vale Pokémon Palodou Este Pokémon Que es como una Pokéball Nunca me acuerdo De cómo se llama Voltron 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 Dice Voltron Bueno Pues aquí Lanzamiento de Voltron ¿Vale? Está de puta madre Luego aquí también tenemos El Pokémon El Pokémon Ruleta de la Fortuna ¿Vale? Que esto es un programa Que ponen todos los días A mediodía Y este Pokémon Que es un Pokémon Que va cambiando De forma Que lo he visto En el Pokémon Este último Porque un día Había que jugar a Miguel Y habían como 40.000 Va cambiando de forma No son Tienen como un montón de formas Así haciendo letras No sé cómo se llama Este es los Unknown Este se llama los Unknown Pues es Pues en En pasapalabra ¿Vale? Y también En el Grand Prix Esos del Grand Prix También ¿Vale? Este Pokémon Tipo toro Que no sé quién es ¿Cómo se llama Este Pokémon? ¿Cuál es este Pokémon? Tauros Vale Pues aquí Pues yo creo que este es Este es un Un juego del Grand Prix En donde les sueltan Una vaquilla Creo Que les soltaban Una vaquilla Entonces este es un programa De televisión Que es divertidísimo Es como humor amarillo Pero de España Es genial Este programa Bueno Pues aquí tenemos Estos Estos memes ¿No? Luego tenemos Os presento a Quaquilletano De Cayetano ¿No? Todos los que votan al PP Pues son Cayetanos Pues a Quaquilletano Estaría aquí El meme del PP ¿Vale? Luego Aquí Más PP Cualquier juego de Pokémon Bien Escarlata y Púrpura Mal Más PP Mal Más PP Que serán puntos de poder O puntos de Puntos de algo ¿Vale? No sé Si la patata caliente Este es buenísimo Este meme también es buenísimo No veas el nuevo Pokémon No vale Este es el que quería enseñaros Pokémon PSOE Pokémon Unidas Podemos Puntos de poder ¿Ves? PP Puntos de poder ¿Por qué humor amarillo En España Se llamó humor amarillo? Es apropiación cultural No Es racismo Puro y duro ¿Vale? O sea En España En los 90 Le pusimos A Taquesis Castle Humor amarillo Porque así de basados Estábamos en los 90 ¿Vale? De hecho De hecho El anuncio De humor amarillo Era Espectacular El anuncio era Un negro Diciendo Existe El humor negro ¿Vale? Luego era Un tío Que iba vestido De la guardia civil ¿Vale? Que el uniforme De la guardia civil Es verde Decía También existe El humor verde ¿Vale? Y luego decía Un chino Decía Pero el mejor Es el humor Amarillo Os lo juro Que ese anuncio Es real Os lo juro Os lo juro Es verdad Y el humor amarillo Era el nombre Del programa Que nosotros Le pusimos en España Al castillo De Takeshi Brutal Y encima Es que Peor Porque no son chinos Son japoneses Pero da igual El chino Kudeiro Todo Mira Es que era todo Chinos Además O sea No No decíamos En el programa Que lo doblaban Lo doblaban unos tíos Que eran unos cracks ¿Vale? Que eran divertidísimos Todas las referencias Eran Porque mira Ese chino Ese chino Mira lo que Eran japoneses ¿Sabes? El chino Kudeiro Que grande Bueno Bien El hospital Dice El hospital De Talavera Presente en el nuevo juego De Pokémon Orgullo No hay citas Tal vez que viene Bravo No hay citas Tal vez que viene El hospital Te ha quedado Igualito Muchas gracias Epsilon 2099 Porto Suscripción Con Prime Un besazo Enorme Este es Este es brutal No hay citas Tal vez que viene Grande Está el anuncio Li Pelotas No me lo puedo creer De verdad De verdad es el anuncio A ver Espérate Vamos a verlo A ver si es el anuncio De humor amarillo A ver Espérate Déjame verlo Déjame verlo A mi primero Porque como hayas Encontrado ese anuncio Me muero Me muero A ver Es un anuncio Que es eso El humor negro Y era un negro El que lo decía A ver si es este Por favor Saltar Un anuncio Antes del anuncio Saltar Bueno Y ahora que se me cargue Yo espero que con el ordenador nuevo Estas cosas no pasen A ver Espera A ver un momento Ay dios mío Ay dios mío A mi me gusta El humor blanco Una monja A mi me gusta El humor blanco Es que esto es lo puto más A mi me gusta El humor negro Y se ríe Y se ríe A mi lo que me gusta Es el humor verde El humor verde El guardia civil Vestido de verde El mejor El humor Amalillo No sabía que lo decía así El mejor El humor Amalillo Es que es Buenísimo Dios Buenísimo Qué grande Bueno pues esto Era el castillo De Takeshi Vale Esto es demasiado Tío Esto ahora sería Cancelado No Canceladísimo O sea Esto sería Inviable O sea este anuncio Sería inviable Tío Cabecera de humor Amarillo Telecinco 1990 Tío Esto es demasiado Bueno Esto es demasiado Bueno Esto es demasiado Bueno Y el negro se parte A mi lo que me gusta Es el humor negro Y se parte el culo Tío Qué grande Bueno que estamos Con los memes De Pokémon Bueno Dice Los auténticos Iniciales De Pokémon Escarlata Y Púrpura Naranjito Tipo planta Kobi Tipo fuego Y curro Tipo agua Vale Naranjito Era el Logotipo La mascota Del mundial De fútbol Del 82 Creo Creo recordar Que del 82 Yo no había nacido Pero yo tenía Camisetas de naranjito Cuando era pequeña Vale Kobi Es la mascota De las Olimpiadas De Barcelona Del 92 Y curro Es la Que curro Mola mil Me encanta Curro Curro era La mascota De la expo De Sevilla Del 92 También Si del 82 Del 82 O sea Estos son los Pokémon Iniciales Vale Deberían de haber Tío imaginaos Que hubieran hecho Los Japos Que hubieran sido Tan frikis De haber hecho Pokémon Inspirados En las mascotas De 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 estas cosas Tío Hubiera sido Hubiera sido Un puntazo Hubiera sido Un puntazo De verdad Bueno Fluvi Fluvi es Lo peor Fluvi es La mascota De la expo Es terrible Fluvi El peor diseño Que he visto En mi vida Bueno La mochila La mochila De Pokémon Escarlata Y púrpura La bolsa Del mercadona La bolsa De rafia Del mercadona Grande La mochila Grandísimo Se acaba de filtrar El villano principal De Pokémon Escarlata Y púrpura Y su enemigo Final A lo largo De la historia Forma El conocido Como Team Crypto Para evadir Pokédólares Usando una máquina Que convierte Pokémon En imágenes Bidimensionales La gente Está Cabreadísima Con Es Willyrex ¿No? Creo que están Cabreadísimos Con Willyrex Bueno Dice El suelo del laboratorio En Pokémon Escarlata Y púrpura Y esta Os la voy a enseñar En grande ¿Vale? Porque esta Esto tiene un lore Que ahora os lo voy a contar A ver si Lo puedo poner en grande Para que se vea Mejor El suelo ¿Vale? ¿Veis esta Textura? ¿En el suelo? Bueno Pues es la textura De las casas Que O sea Las casas en España En general Las casas así Construidas entre los 70 Y los 90 Todas Todas Tienen este suelo ¿Vale? Este suelo Que está hecho Como con piedras Pero son piedras O sea Luego está pulido ¿Vale? Pero todas las casas Son así En España El suelo de piedra Y las paredes de gotelé El suelo De la cocina De tu casa Pues ya Lo tenéis aquí El suelo Del laboratorio En Pokémon Escarlata Y púrpura Grande Grande Se lo están currando Un montón Esperar Aquí La Seadra Seadra El gaitero Confirmada La nueva Forma asturiana De sidra Para Pokémon Escarlata Y púrpura Y púrpura Aquí es un Un Escanseador De sidra No sé cómo se dice De los que tiran La sidra Otro meme ¿Vale? Otro meme Dice Se ha filtrado Un diálogo Con tu madre De Pokémon Escarlata Y púrpura Toma Llévate una rebequita Por si refresca Lo típico Lo típico Que te suelta Tu madre Toma Llévate la rebequita Que va a refrescar Bien Desvelado El nuevo Falinks De Pokémon Mirad Este es muy bueno Este es muy bueno Este lo tengo que abrir Porque es muy bueno Mirad El Falinks De Pokémon Españita Ahí está En procesión De Semana Santa Este se lo han currado Han hecho el dibujo Están hecho el dibujo Los nazarenos Ahí está ¿Vale? Bien Está fenomenal Tío Vale Como lo podéis ver La selección de memes Que podemos encontrar De Twitter Es de lo más variada En fin Pues nada Chicos Estos han sido Los memes Seleccionados Por Vandal Yo no tengo Twitter Aunque a lo mejor Ahora sí voy a tener No lo sé Tendré que probarlo Pero bien Parecía más La Santa Maerte Que es una historia De terror gallega Es el Kuklus Clan De Podemos Los memes Y las memas Víctor Cali Totalmente La mema yo Que estoy viendo Estas cosas Y me parto el culo En fin Pues nada Chicos Coger una Rebequita Por si refresca Y nada Pokémon Españita Ya era hora Ya era hora No Si No No Hey No